¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Twisted Fate en la jungla Y como podéis ver, tengo la skin de Jax Pax De Jax Pax, ole mi cojones De Twisted Fate Pax, coño, que ya no sé ni decirlo Bueno gente, pues eso, tenemos la skin Aquí la tenéis Y os preguntaréis, ¿a quién se la ha chupado para sacar la red? Pues a nadie, graciosos A nadie, no tuve que chupársela Básicamente Para quien no lo sepa, está el 10 aniversario de Rito Y lo que Te da Rito, básicamente en ese 10 aniversario Es la skin de Anin Especial para todo el mundo, con esas 10 misiones Pero también te daba una skin legendaria Épica, o no sé qué, o una skin legendaria Épica, no tiene sentido, una skin legendaria Sí, sí, sé que hay un ¿Qué pasa? ¿Qué me van a hacer? Por estar aquí, mira, me pongo a bailar En su puta cara ¿Ves? Y ahora en su puta cara de nuevo ¿Ves? Es que, vaya tela Sí Gol card Un huevo Que no voy a ir Que no Que yo no quiero empezar con la carta de De esto, hombre No, hay que empezar con la E Bueno, entonces diréis Rebe, entonces ¿cómo te la han dado la skin? Pues muy fácil Resulta que Si en esas 10 misiones Hay una que te tienen que dar una legendaria Supuestamente Pero no te la dan Porque tú las tienes todas O sea, te sale repetida Tú puedes llamar al soporte Y decirles Eh, bro Que tengo una skin de estas Que no me habéis dado Que yo como las tengo todas Esta mierda de aniversario vuestro No me aporta nada Y entonces Los derrito Muy majos ellos Te dicen Vale, vamos a hacer una cosa Te damos a elegir Entre Varias A ver si aparecen Aquí está Te vamos a dar a elegir Entre varias Bolivar Supports Bueno Dale, dale, dale Bueno, hemos trateado Un Un Flash por otro Y el suyo es más importante Así que Pues eso Que te dan a elegir Gente Y entonces yo elegí La de Twisted Fate Porque te daban a elegir Las de Pax Que son Twisted Fate Jax Sivir Las tengo Tengo todas Menos la de Twisted Tengo para elegir también Rusty Blitzcrank Que eso me hizo mucha gracia Porque es en plan Vamos a ver ¿Hay quien elige Rusty Blitzcrank, tío? La de Blitzcrank Oxidado, tío Blitzcrank oxidado, gente Eso es una puta mierda Como un piano de grande, ¿vale? Pues sí Te la daban a elegir también Y... Joder Estoy bastante mal de vida Y te daban a elegir ¿Cuál más era? Creo que esas Simplemente Y... Y... Ah, y al estar Negro puede ser Bueno, no lo sé Y me da igual Porque al estar negro Tampoco la iba a coger Entonces elegí a esta gente Pues porque es la mejor realmente Y no sé si lo sabéis Pero esta carta Iba a decir Esta skin Es la que más vale La que más dinero vale del juego Para que no lo sepa Esta skin Es la que más pasta vale del juego Voy a coger el cangrejo Porque como voy bastante mal de vida Y he gastado Y he gastado los dos smites Por la mierda De esto que hemos hecho aquí Voy a coger el cangrejo Que sale justo ahora Y luego ya me voy al red Tranquilamente Porque si no me puede caer un invade De hecho Si yo fuese el ising Iría a invadir Vaya Pues automáticamente Tu cuenta pasa a valer Mil pavos más Así de claro Vale... Vale una pasta, eh La skin esta de Twisted Fate, gente Vale muchísimo dinero Es la skin más cara del juego Según la última vez que lo vi La gente que tenía esta cuenta Que la podéis vender por Ebay Por si no lo sabéis El caster de la LVP Pues lo podéis vender por ahí Y las cuentas estaban A más de mil euros Mil doscientos Y cosas así Es una barbaridad Pero bueno Es una skin muy exclusiva Es lo que hay Vale El ising No ha cogido su blue Porque si no lo tendría Y mi red tampoco la ha cogido Vale Ha gastado todo de Quillana Iremos a por ella El ising también ha gastado todo Yo tampoco tengo destello Tengo que jugar ahora Un poco pasivo Ten cuidado Que el mongolín este Te quiere azotar En lo genético En mi especie Y ya está Simplemente por Por fardar un poco Si yo vendiese mi cuenta Que no lo voy a hacer Por supuesto Porque no, hombre No voy a hacer eso Eso es ilegal, eh Gente, si alguien la quiere Que tengo todas las skins Y esta, eh Pues valdría una pasta Gracias simplemente A que tengo esta Para que lo sepáis todos Yo por ahí Cuidado que el ising Igual viene a gankear a esta Creo que el Lee no tiene su blue A lo mejor se lo podemos coger Voy a intentarlo A ver Lo he smiteado para Simplemente para Pero que hace este tío Vale, Kiyana va a venir, ¿no? No lo sé Viene el eco Viene Lee Sin también Viene Kiyana Viene todo el mundo Estaba claro Y no viene nadie De los míos Vale, ok Pues nada Eh, da Se ha salvado el Lee Sin Porque no tenía flash Si hubiese tenido flash Gente al Lee Sin lo mataba Bueno, en fin Vámonos Vaya tela, tío Es que no viene nadie De los otros Ni pinguean Ni nada Se la suda Bueno, pues Nada El Lee Sin este Ha tenido la puta suerte De su vida No, el Lee Sin este Tiene equipo Yo no Eh Antes He jugado la partida Gente con un ZRES Que no daba ganchos A gente stuneada O sea, ahí he dicho Ok Ok Esto es el nivel, eh Joder Madre mía Es difícil Encontra a veces Un equipo decente Y nada Aquí estamos Con Twisted Fate Pugs Es un poco mierdas En la jungla El personaje Hasta que escala Y entonces Empieza a reventar A todo el mundo Que eso es verdad Hay momentos En los que Cuando pilla Cierto Ciertos ítems Mete muchísimo Ya sabéis que este Es uno de los Grandes éxitos De mi canal Vale Vale Vamos a coger El sapo Vamos a poner escudillo Gracias Vale Ok Vámonos Estoy 5 Ah, me gustaría Pero Me da miedo Ir para allá Hostia Cuidado Está ahí En el arbusto Me ha aparecido Ver a alguien El eco ¿Ves? Estaba ahí Si es que le he visto Es mi día De suerte Uf Escoge una carta Tícamela Ahí está Baiteado Crack Mátalo Viene Viene Katarina ¿No? Por lo menos A Katarina Le he dado Todo el tiempo El mundo Gente Lo que no entiendo Es como suele Ha muerto Lissing Con el baiteo Que les he metido A los dos No Le he dado la carta Casi la lío A ver Coge, coge la placa Bien Vale Esto ha sido Un puto Aran Eh Va Con esto ya Vamos a hacer un poquito de daño Pero está siendo una partida un poco lamentable Vamos a poner el nivel 6 Y ahora empezar a gankear a todo el mundo Y empezar a tradear Ultis por kills Y ahí si empieza a funcionar Esto ya veréis Vamos allá Gente Encantador Ojo ahí Va a venir Lissing aquí Ya te da la La esta Doble kill Acápate de esta, titán. Bueno. Dejaremos la esta ahí, ¿no? ¿Tiene TP? No, no tiene TP. La voy a pusear, entonces. ¿La puseo? No. Ah, no está mal. Me lleva doble. Que esto va a hacer mucho ahora. Me va a dar a llevar la cárcel por esto, pero a mí me encanta. Es divertido. Me gusta. Lo único es que si empiezas mal, como hemos empezado mal nosotros, luego te cuesta un poquillo más pillar el ritmo, pero bien, bien. Estamos bien. Vamos a pillar ahora el ítem de jungla. Y me haré un huracán, supongo. A ver, vámonos. El tema es... Madre mía, ¿qué está pasando? Estos dos, cuidado, ¿eh? Que van decentes. Van bastante decentes. Venga, va. Ahora sí tenemos mucho daño. Bueno, mucho. Tenemos bien. Ahora metemos bien. Con un smite rojo, metemos bien. Esto va a ser un problema. Pero bueno, hicimos la primera torre nosotros. Tampoco pasa nada. No se la hacen entera, ¿no? No creo. Sí, pero yo no voy a ir para allá. Lo siento. Ahora sí voy. Está bien. Voy a por el blue o por el dragón. No han cogido la torre, ¿eh? No han llegado a cogerla. Better jungler win, dice el otro. Ya está llorando. Pobrecita. Ha muerto y claro. Me tiene que ser la culpa de jungla. Ya sabéis cómo va a ir. Nice. Vale. Bueno. Tengo ulti. Creo que voy a ir a top. Porque Quillana es fácil de gankear. Más fácil que Eko. Eko me puede stunear en la zona en la que yo caigo. Eso es una putada. Se puede ir con el ulti. Puede hacer un montón de cosillas. Ha muerto Quillana. Vale. Guay. Qué putada, tío. Bah, me voy. Me voy. Ha muerto los dos. El ramble y... Y el boli sobrevivió por la pasiva. Iba a tirar... Flash, gente. Pero la tenía él también. Y la ha tirado cuando ha tirado Lux el... Me voy, me voy. Que no me voy a pegar uno contra uno contra Lee, que lleva cuatro kills, ¿sabes? Se ve bien. ¿Está aquí? Me ha dejado esto. Seguramente haya puesto un guard, ¿eh? Y sepa que estoy por aquí. Ah, no. No lo ha puesto. Pues vale. Uy, qué pena. ¿Cómo lo sabía, tío? Bueno, se muere. ¿La mato yo? No. Luz y ja. Pero si es con andar... Ya valía, ¿no? Pues es que el combo de la Quillana, tío, como está cerca de una puta piedra... Y yo contra Quillana no sé jugar muy bien, porque como no sé usarla... A ver, gente. Vamos a pillar esto. No, espera, 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 espera. Vamos a pillar esto mejor. Vamos a pillar un huracán, ¿vale? Estaba la guarra ahí esperando, digo. Seguro que está ahí o ella o Lee Sin. Y sí, estaba ahí y me ha tirado todo, tío. Ignite, ulti... A ver si pillamos nosotros alguna cosilla. El huracán me vale. Con el huracán ya vamos a empezar a meter bien. Y se le lleva la Lux, en serio. Joder, Lux, hija. ¿Me vas a dejar alguna puta kill? Ojo a este. Se ha ido calentito, ¿eh? Ya empieza a pegar, ¿eh, gente? Vale, vamos. Uf, ok. Cuidado que aquí la van a intentar coger a esta. Huracán, papadre. Esperemos a ver ahora. Vamos a ver ahora, porque ahora sí que puedo meter mucho con esto. Let's go. Voy a coger esto rápido. Sí, sí, voy, voy, voy. Necesito coger esto. Voy, voy para allá. Va, son cuatro, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado, loco. Ten cuidado. No te calientes. Van a por el dragón 100%. Vale. Si van a por el dragón nos viene bien, ¿eh? Ya veréis. Mira. Saco yo esto y ya está. Pero, gente, ¡ayudadme! El heraldo se lo han cargado, ¿no? Bueno. El heraldo lo hemos tirado ahí porque estaba naciendo el dragón. Va, esta se la llevan puesta. Va, vaya fueseada les hemos metido. El dragón para ellos, gente. Hola, cracks. Ojo. Que se calienta. ¡Alto chafate! No, no, no me quiero calentar. No me quiero calentar. Que vamos bien ahora. Les hemos metido una muy buena aquí, gente. Cuatro, dos, seis. Vamos bien, coño. Calcule. Tened en cuenta que yo escalo mucho, ¿eh? Con la partida. Con la partida va avanzando. Twisted Fate va pillando ítems. Y es muy independiente este Twisted Fate. Entonces, joder. Voy a escalar de puta madre y sé que los voy a reventar luego. Ahora estaría bien pillarnos un RFC, gente. Un RFC sería lo suyo. ¿Qué quieren hacer? El barrio, en serio. Está flipando, ¿no? Es que con el RFC... Puedes tirar la carta desde muy lejos. Es muy bueno. Me voy. A ver. Vamos a irnos. Sí, sí. Voy a ir pillando para el RFC, ya. Porque muchas veces cuando tiras el ulti, ellos dasean o se tira una Gea, lo flasean o lo que sea y se van, ¿no? Entonces, con el RFC, como tienes mucho más rango, das siempre. O sea, es muy fácil de dar con esa... O sea, es muy difícil que se te escape alguien si tienes ese ítem. O sea, es muy difícil. Tiene que volver Joder, Lux, hija Eres medio tonta, ¿no? O sea, la Lux ¿Habéis visto la Lux, gente? Volviendo a... No, 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 no te cojas el varón Porque somos dos solo y ni de coña Yo no puedo tanquear, no, 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 no puedo, no puedo Ni de coña Pero la Lux, tío Sabe que el eco va a volver Y se pone en su puta sombra, tío, macho Vale Yo voy chísimo, eh Mirad cómo voy ya O sea, esto... Esto está muy roto, eh Cómo mola jugar Me encanta este personaje Y esta skin ya es, vamos Gente, a mil euritos la skin Let's go Sale dragón de fuego ahora Voy a coger esto Pensaos con los del varón, tío Piñalos Uh, la carta es de cuenca Let's go Loco, déjame, ¿no? A ti también Joder, qué pesada, tío La puta tonta esta De los huevos Eh, eh, no, no, no Ojo Ojo, gente ¡Ojo! ¡Leo! ¡Oh! No me llevo ninguno, tío Tío, la Lux es... Vamos, o sea... Bueno, no lleva tantas kills Iba a decir, tío Master KS, ¿sabes? A ver, gente ¿Qué podemos pillar ahora? Podríamos pillar el... El... Hostia, el filo infinito Es que sería la puta hostia El filo infinito sería Bastante worth it, ¿eh? Yo creo Ah, también podríamos pillar Diente de Nashor Hay, hay... Hay opciones ahí Diente de Nashor te da Más velocidad Tus ataques básicos Te dan, eh... Daño Te dan mucho CDR El Diente de Nashor no es muy bueno Porque el CDR te viene que te cagas Con la cartita y todo el rollo Y más efectos de impacto Que se aplican con el huracán Eso es algo a tener en cuenta Y el filo infinito sería, pues... Más daño del básico, simplemente Y críticos gordacos ahí Pues toma, jabilado ¡Ja, ja, ja, ja! La carta en la boca, tú Mierda, se me ha ido el justo la carta Faltaba 0,5 segundos Para que se fuese la carta Ah, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy ¿Por qué se ha quedado para el Twisted, tío? Fabilado, a ver, solo fabilado El RFC es una locura Tío, pues se me ha quedado para la puta mierda de... O sea, se me ha ido a un segundo A medio segundo, si acaso La puta carta, tío Me encanta el RFC con Twisted, tío ¡Oh, qué cabrón! Este pega, ¿eh? El puto eco Vale, yo sé que sigue papel ¿Diente de Nashor o...? No sé Los dos son buenos El diente de Nashor Luego te puedes pillar un Zonya Y te haces una build un poco híbrida Y el otro es full AD O sea, el otro es... Te pillas el... Filo Y full AD Para adelante Con todo Ahí vamos Vamos full AD Ganamos ya, ¿no? GG Bueno, gente Pues nada Aquí tenéis... La skin de los mil euros Let's go Voy a ver cuánto vale Voy a ver cuánto vale, tío Voy a echarle un ojo a ver cuánto vale Ahora tengo curiosidad A ver, Ebai Cuanto la curiosidad ahora por saberlo Que da igual, yo no la voy a vender, ¿no? A ver Twisted Fate Packs ¡Oh, no! Vale mucho menos ahora Vale muchísimo menos Vale 200... 300, 400, vale 300, 400 Solo hay dos, ¿eh? Solo hay dos cuentas Por lo que estoy viendo Y tiene... Tiene bastantes skins Hay cuentas aquí Pero bueno, que sepáis, ¿vale? Que sepáis, os lo digo desde ya Que es ilegal comprar cuentas O sea, vosotros no podéis comprar cuentas Porque no te deja rito En la política de... De... Que firmas cuando empiezas a jugar En los términos de uso te sale O sea, no puedes comprar ni vender cuentas Pero bueno, tenerla pues siempre es algo bonito, ¿no? Exclusivo Y... Nada, aquí lo tenéis Es... Pues como siempre Para echarnos las risas Que ya sabéis que Twitter Fate Es... Jungla Siempre ha sido un... Un... ¿Cómo se dice? Joder Un gratis hits De mi canal Uno de esos éxitos, ¿no? Y... Me molaba, tío En el momento en que me la dieron Me tuve bastante ilusión Y me entraron ganas a hacer el vídeo Así que aquí lo tenéis Eh... Estamos de vuelta con League of Legends Nada Alguna partida Como siempre Pues traeremos de alguna cosa Tal Ahora mañana sale el set 2 De... De TFT Gente Y le daremos cañita Así que si queréis pasaros Por el stream Pues ya sabéis Porque estaré jugando seguramente Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao Chao Chao